Como quisiera verme otra vez en esos lindos ojitos Fui muy feliz el tiempo que me vi en ellos, que bonito Ayer tarde la vi pasar y sentí ganas de hablarle Para decirle cuanto la quiero y a ver si aun puede amarme No me niegues mirar tus ojitos, siquiera con eso me conformaré No me arranques de tus pensamientos, manténme en tu mente por siempre mujer Si me niegues mi linda mirada, poquito a poquito me voy a morir Ya no aguanto vivir sin tus besos, vuelve chaparrita y te haré muy feliz Ay chaparrita, ¿por qué no vuelves mamacita? Y esto es pa' mi compa Rodrigo Ramírez y para toda la raza de mezquitos plan guerrero Ayer tarde la vi pasar y sentí ganas de hablarle Para decirle cuanto la quiero y a ver si aun puede amarme No me niegues mirar tus ojitos, siquiera con eso me conformaré No me arranques de tus pensamientos, manténme en tu mente por siempre mujer Si me niegues mi linda mirada, poquito a poquito me voy a morir Ya no aguanto vivir sin tus besos, vuelve chaparrita y te haré muy feliz No me niegues mirar tus ojitos, siquiera con eso me voy a morir Gracias.